El desarrollo culinario de Comón Ford destaca en Valladolid, España, a través del chef David Quevedo, quien ganó el campeonato mundial de tapas. Fue este 10 de noviembre que el reconocido chef puso el nombre de Guanajuato y México por todo lo alto. Conforme pasa el tiempo Comón Ford y sus alrededores, comienza a hacerse reconocido por su gastronomía, en donde los chefs intervienen, deleitando el paladar de sus comensales a través de la cocina de autor. Y para muestra está David Quevedo, quien participó en la edición número 17 del concurso nacional de pinchos y tapas, evento que se desarrolló en la cúpula del milenio de la ciudad de Valladolid. Este año el chef David Quevedo compitió en el campeonato mundial junto a otros 14 finalistas de entre 38 candidaturas de 32 países de los cinco continentes, con la tapa chile ceremonial relleno, el cual consta de un chile relleno de conejo guisado y envuelto en tortilla ceremonial y se monta en una catrina artesana. Guanajuato, México, en la final compitió contra chefs de Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Francia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, India, Japón, Emiratos Árabes y Ucrania. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.